¿Qué pasa Cerotes? Logramos conectar al final, se logró conectar Gente, este es un video reacción que sacamos de mi canal de Twitch Por si todavía no me siguen en mi canal y les gustaría estar compartiendo conmigo en directo Los invito a que se suscriban a screen-gt en Twitch Para que estén al pendiente de mis directos Y también síganme en mis redes sociales por si aún no me siguen Para que estén al pendiente del próximo día que grabe directo Sin nada más que decir, los dejo con el video, bye Roberto es el que te va a dar la bienvenida aquí, my brother Roberto te va a dar la bienvenida Pásele adelante y una tocadita de culo para que entre contento Que les va a gustar a todos ustedes, Cerotes, porque a mí me encantó Espérenme un ratito Y de hecho, Cerotes, siento que la imagen se mira muy baja La verdad es que la imagen se mira muy baja Demasiado baja por esta silla culera Y ustedes dirán, Cerotes, ustedes Ustedes se preguntarán Este Cerotes se compró un micrófono nuevo Puso luces nuevas Adornó todo el fucking setup Para seguir streameando en esta silla culera No, my friend No, 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 no No te equivoco Un stream bien Puta, mi silla Lo vamos a hacer en esta mierda Compramos nuevas sillas, Cerotes Compramos una silla Alanes, es que esta sombra culera también no me ayuda Espérenme un ratito, Cerotes Espérenme un ratito Ay, puta, es que cómo se siente la espaldita aquí, Cerotes Se siente tan rico, ¿no? Como que te estuvieran tocando el Anastasia así Ahí está, ahí está Entrevista en el colegio ¿Qué le dirías a tu ex? Vamos a ver este videíto de este compita que se llama Alex Block Así, a ver qué tal, a ver qué nos ofrece Bueno, pero ahora dilo sin llorar, querido amigo Ahora dilo sin llorar ¿Qué le dirías? Que ya no la... ¡Ah! ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah! ¡Es hora de irme con Shai! Iba a llorar, pobrecito Le diría que ya me conseguí a otra Y tal vez... Ya me conseguí a otra Hermanito, pero por qué le vas a decir que ya te conseguiste a otra Cerote Sé feliz Vive tu vida No le tienes que rendir cuentas a ella Que ya tienes a otra Cerote, por favor Que se busque a alguien más mejor que yo Alguien más mejor que yo ¿Por qué me dejó si yo le estaba ofreciendo todo mi amor? ¡A la verga! Precisamente por eso te dejó Cerote Le ofreciste todo su amor Pero no te sirvió de ni verga hermano ¡A la verga! Voy a llorar con esto Cerote bro Voy a llorar Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! Otra vez Yo le estaba ofreciendo todo mi amor Y se fue por otra persona Esto no era parte del trato ¿Qué es lo que le dirías? Por la forma que, o sea, terminamos Le rompería la cara ¡Hola! Pero ¿por qué las mujeres son así de violentas hermano? ¿Por qué? Te lo juro Todos los hombres diciendo que la amaban Cerote, que la extrañaban Que le deseaban lo mejor en sus vidas Y esta maja dice que lo va a agarrar a pura verga O sea, que puta Mija, supérenlo por favor ¡Supérenlo! Ese Cerote no la merece Querida Dora, la exploradora Pero ¿por qué lo vas a agarrar a pura verga? No la entiendo Si es pasado, entonces no tiene importancia ¡Oh, la verga! Me dolió hasta a mí Ok ¿Qué es lo más loco que has hecho en la escuela? En la escuela Yo estudiaba ahí en el Werner Y me trepeé en un techo que tiene ahí A bajar una pelota Y estaba casi de cabeza Por eso me hace ahí ¡Estoy loco! Estoy loco Pero eso no es lo más loco, brother Todas hemos hecho esa mamada Cerote, yo lo hice cuando estuve estudiando Eso no es loco Cerote, algo chocochón No sé, como que te cagaste En medio de todo el salón Una mamada así Cerote, algo así Yo pues lo más loco que he hecho Es de que Me subí la pantalonita Enfrente de una maestra Ok Y yo soy el enfermo Ok No seas pendejo Está preguntando ¿Qué es lo más loco? ¿No es lo más común Que has hecho en tu fucking vida? Cerote, puta Lógicamente te vas a subir La pantalonita Enfrente de una maestra ¿Cierto? Porque no vas a andar Con los pantalones hasta abajo Pedazo de mierda Por favor Quebrar un vidrio Quebrar un poco Quebrar un poco Ya, ya, hijos de puta Por Dios, hijos de puta ¿Por qué no entienden la pregunta? La pregunta es ¿Qué es lo más loco? No lo más común Que se hace en una fucking escuela Cerote Todos hemos quebrado Más de algún vidrio En la puta escuela Mage Yo quebré una puta cámara Cerote que le cobraron a mi mamá Y mi mamá me agarró a pura verga Cerote porque no le había hecho Ni verga Y puta Se fue a enterar el día Que fue a traerme una boleta Con mis notas Que tenía que pagar una cámara De no sé cuántos Que sales, hijos de puta Y cuando regresamos Me mató a pura verga Aquel en el cuarto Mamá Si estás viendo esto Te pido perdón Por lo que gastaste ese día Esta es ¿Qué es lo más loco Que has hecho en la escuela? ¿Por qué ponen esa cara? Cerote ¿Por qué te reís así? Hijo de puta Reíte bien Mierda Por favor ¿Por qué te reís así? Cerote ¿Por qué te reís así? Pareces loquito Hijo de puta Pareces loquito Hijo que te voy a ir a internarse Eso sí Me han insultado a ver Como hago yo No me gusta que me molesten En verdad Y a veces Los golpeo A verdad A esos compañeros Acércate viejo Acércate Que me molestan En verdad Y después Me llegaron a la dirección Sí lloran con los profesores En verdad Este mague dice Que lo más loco Que ha hecho en la escuela Es pelearse Porque sus compañeros Lo molestan En primera Cerote Que marica sos Cerote Que hijo de puta Sos Porque a todo el mundo Lo molestan en la escuela Cerote Por lo menos Una vez Estuviste a punto De agarrarte A vergazos Con cualquier cerote Que se te pusiera Enfrente en el colegio Entonces Esa mierda No es lo más loco Que has hecho Es lo más estúpido Cerote Porque lo que te ganaba Era un reporte De la directora Que te mandaba Suspender a tu casa Hijo de puta La pregunta es ¿Qué es lo más loco Que has hecho En la escuela? Dime Que por lo menos Se tocaron Cerote Que se fueron A un reconocido Porque estos cerotes Seguramente son novios Estos cerotes Seguramente son novios Si o si Así que lo más loco O lo más loco Que deberían Estos dos Como mínimo Haber hecho Es darse un beso Hijos de puta Que no me salgan Con una mamada De que Ay le copié la tarea A mi amiguita Estúpida Eso no es lo más loco Es lo más común ¿En la escuela? En la escuela No sé Ponerme Ponerme bola No lo sé Ponerme bola Bueno Te lo paso Eso no es nada común Ponerse a verga En la escuela Yo lo he hecho también Pero Te lo paso Eso es lo más loco Eso sí es locura Mira Esta magia Está zafada De la mente Cerote Esta magia La deberían de internar En un psiquiátrico Está re loca Cerote Qué estúpido En el señor Jesucristo Todo poderoso Ilumine las mentes De estos cerotes Y la próxima vez Que les vuelva A preguntar Por favor Que digan Realmente La respuesta Que es No estas estupideces Más loco Que has hecho En la escuela Este cerote Si tiene cara De loco Este hijo De puta Este hijo De puta Me tiene que decir Por lo menos Que se ha masturbado En la escuela Mirale esa cara Cerote Mirale esa cara Esa cara Cerote Es de un depravado Sexual Compulsivo Quiero mercas Para tomar Con la nariz Que se ha hecho En la escuela Fue la otra vez Pegarle a un maestro Hola Verga A veces Esto es loco Bueno 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 No fue la masturbación Pero le dio Verga un profesor Por fin Alguien que entiende La pregunta Señor Bueno Yo si que Yo si quise Una vez agarrar A pura Verga un profesor Porque puta Si me caía Hasta los huevos Pero es que Me explotaba Las pelotas Yo sentía Que me iba a dar Cáncer En los huevos De escuchar A ese hijo de puta Hablar Y te lo juro Más de alguna vez Quise agarrarlo A pura verga Pero lógicamente No estoy tan loco Como este cerote Para darle verga Al hijo de puta Cuando estaba en básico Cuando estaba en básico Puta que loco Es de maldita Es hora Es hora Es hora Es hora Este es mi momento Va Mi momento Va La pregunta es Muchachos Que es lo más loco Que has hecho En la escuela Al profesor De matemáticas Eso si Como como Que se la mamó Al profesor De matemáticas Espérame Venga a ver Es que Es que con esa risita Se la hace Se la mamó El problema Te lo creo Te lo creo Este es mi momento Va Mi momento Va La pregunta es Muchachos Que es lo más loco Que has hecho En la escuela Al profesor De matemáticas Es que no escucho Cerote No se si se la mamó Le pegó Perdió La tortrix ¿Qué es lo más loco Que he hecho? Nada Yo soy un chico Tranquilo Mira esa cara De perversión Cerote Mira esa cara De descontrol Total Hijo de puta Este maje Tiene cara De que se mete Diez vergas Al día Cerote Este maje Es un drogadicto De mierda Y te lo puedo asegurar Mira Es que esa La cara De un caco De mierda Mira Cerote Yo Le robé A Semaco Cerote A Semaco Que es una empresa Grande Cerote Que esos majes No pierden Pisto Nunca Pero este Hijo de puta Robarle a sus amigos Los teléfonos La cosa más importante Para un joven En estos días Eso se merece Una metida de ver Lo más loco Que he hecho En el establecimiento Es decir Decir que A ver A ver A ver Amiga Por favor Respira Ok Vamos a empezar De nuevo Inhala Exhala Inhala Exhala Ok Vamos a empezar De nuevo Y vas a decir Las cosas Lentamente Porque no te entiendo Ni verga Cerota Así que te lo pido Vamos desde arriba Vengo a estudiar Y no Más loco Y entrar Después de Que ya todos Se entregaron El trabajo Dios mío No sé Si estamos mejorando O cada vez Estamos peor Te lo juro Pero eso No es lo más loco Cerota Eso es algo común Incluso Es estúpido Porque estás de acuerdo Que si te salís Del salón Y luego volvés a entrar Te va a ver Otro de los profesores Y vas a ver Que te presentaste A clases Pero no estuviste En la clase Del profesor Y el profesor Al que quisiste Se engañar Como pendeja Después te va a pisar Porque no entraste A su clase Uno Y dos No entregaste La tarea Entonces Eso no es una Fucking locura Es una Fucking estupidez Dios mío Por favor Dale inteligencia A estos cerotes Porque si no No sé Cómo vayamos A acabar El día de mañana Ey La vida es un riesgo Con un nuevo video Para el canal Y esta vez estamos En Quetzaltenango Haciendo preguntas A los chavos Ok De chela Nos pasamos A Quetzaltenango ¿Cómo? Andrés ¿Cómo? Andrés ¿Cómo? Andrés Ah ok ¿Por qué venís a la escuela? Bueno Vengo a la escuela En primer lugar Porque Siendo sinceros Es parte obligación De mis papás Y si te pones a pensar mucho En lo que viene delante Pues vienes a la escuela A aprender A mejorar tus Tus actividades Mentales Y te pones a reflexionar Mucho en lo que El país está cayendo Porque es mucha decadencia Pues Prácticamente social Y política Entonces lo que quieres Es mejorar eso ¿Verdad? Exacto A cambio de eso Tu culo Será para mí Este cerote Algún día Va a ser presidente De Guatemala Este cerote Algún día Va a ser presidente De Guatemala Y yo voy a votar Por este El día que El día que Él salga en las elecciones Cerote Y se quiera postular Yo voy a votar Por el nariz De Gargamel Para que sea Presidente De Guatemala Cerote Estos son jóvenes Como los que necesitamos Hoy en día Mira Con una visión Una visión Alguien que quiera Mejorar este país Cerote Alguien que quiera Ser mejor Y no un streamer De mierda Así como yo No aguanta el sueño Lijo de puta Así venimos a chingar A ver Pérese Pérese ¿Qué pasó ahí? Yo creo que me expliques esto Yo creo que Yo creo que me expliques esto Bro Explícamelo Así venimos a chingar Mira 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 Qué vergüenza Cerote Qué vergüenza Atrapada Yo creí en vos Cerote Yo creí en vos Yo creí que ibas a ser Presidente Cerote Pero te Te embelesas en una mujer No 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 Sos un gran Estúpido No hay que estudiar Mierda Vos lo que vas Es a casaquear Cerote A ver si esa maje Te da el culito O no te da el culito Pero no vas a estudiar Cerote No vas a estudiar Así que no seas un pajero de mierda Como todos estos diplomáticos culeros Vos Tienes que ser diferente Mierda Yo creí en vos Y la verdad Me decepcionaste Cerote Me decepcionaste Hoy en día Cerote No No se clica Puta Si va a decirse ¿Quiere esta maje? ¿Te llamas? Mónica Ah esa es la novia Del alto No Esa es la maje Que estaba con el alto Si va No Espereme Espereme Regrese Aquí está el señor presidente Aquí Esa es la maje Que estaba con el alto Mira 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 Que me ves Puto embecil La viste Viste Esa es la Esa es la Esa es la engatusadora Hermano Esa es la que no te deja prosperar En la escuela Esa es la que no te va a permitir Ser presidente Son tal para cual Tienen mi bendición Para casarse Si ellas Echan un discurso Así de chido Como se echó Este hijo de puta Tienen mi bendición Para casarse De lo contrario A la verga A estudiar A ver a mis amigas Pero no echan desmadre O algo así Si Como hacen desmadre Empezamos a Cada vez que alguien llega tarde Se empiezan a tirar las mochilas Y todo Son los loquillos Cada vez estamos peor Cerote Cada vez son más locos Estos hijos de puta Ah Nada yo soy un chico Tranquilo ¿Cómo te llamas? Ronaldo ¿Cómo? Ronaldo Ronaldo ¿Pero por qué agarras Pero por qué agarras La cartulina así Ronaldo Ronaldo ¿Por qué? ¿Pero por qué lo miras así Ronaldo? ¿Qué tal? ¿A quién buscas? Es a mí Ronaldo tiene ojos De deseos Cerote Mira cómo lo mira Ok Ok Siendo honesto Hablando claro Venga a ver culitos Solo miratela En frente Ese día Algo cambió Dentro del 8 ¡A la verga! Verdad Comentario más hijo de puta El que se aventó este 0 Pero estudiar es lo que menos hago Después molesto mucho en la clase Sí Pero miratela del frente Dice Hola verga ¿Y esa madre quién es? Puta apareció en la ni verga Pues A estudiar y a ver Las morretas A huevos A huevos Ya te lo juro Siete cabezas No entiendo ni verga De lo que dicen en guate Bro Dios mío Dios mío Ayúdame señor Ayúdame Ya con esto Tengo video para youtube Así que ya Ya puedo terminar Con este cerote La verdad Las encuestas Estuvieron así Y Vamos A jugar Ahorita sí jóvenes Al track Simulator Antes de empezar El viaje Un bailecito Vamos Logramos conectar Al final Se logró conectar Ey Ey Logramos conectar Logramos conectar Logramos conectar